Lo que sucedió fue que lo de nosotros un día se murió Puedes tener la otra y sigo siendo yo Dejo aparte si te deja sola, yeah, baby Aquí es un medio que está barato Y no más, a mí te crees, no puedes olvidar lo de aquella vez Él como yo no te aparte, dime si lo hacemos otra vez Y no más, a mí te crees, no puedes olvidar lo de aquella vez Él como yo no te aparte, dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo, tu bella que era enciendo Es salvaje pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame pero esta vez Si llamas mientras te lo hago contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería yo me prestaré, yeah, yeah Llego y se quita la ropa, el whisky a la roca La moda de Europa, la toco abajo del confortel cuando se arropa Ella sabe que yo a tu nene no roca Olvida como te falto, en tu cuarto te recalco Entre los demás siempre resalto y le va a dar un infarto Si se enteran que eres de Michael Cuando le meto se ponen psycho, yeah, yeah, yeah Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Pa' la gente tú y yo somos amigos Pero en la cama tú y yo somos enemigos Tú me dices si paramos, sigo Vigo, vigo, pa' venir que yo no te obligo Tu punto débil yo te lo consigo Me doy tan duro que hasta me fatigo Y tú eres la que a mí me hostiga porque a ti yo no te hostigo Sigo, vengan allí ni te y coman trigo Que ese culo soy quien te lo ligo Chingando con más prendas que lo mío Y como pa' lo tiempo el fader vamos a darle castigo Pídale a la maleta por favor Yo fui del aeropuerto de Pernay Pensa todo mi guardia y sol Yo te voy a ir donde no hay sol Y yo me la como toda Su cuerpo me se va pa' su hogar Ella pa' donde me dicen pa' que va a volver Y termina corriendo a hablar Y tú quieres que te busque en la calle Yo me temo a buscar otro donde tú seas la única red Lo que tú sientas por él murió a mí En tu mensaje estaba escrito pa' estar a joder de ser Y cada vez que yo a ti te busco Ve y conduzco En el camino puedo verte No sé quién te enseño ese truco Mami no es justo Yo contigo me busco la muerte Y mira ma' A mí te ma' Que no puedo olvidarte de aquella bar Y él como yo no te parte Dime si le hacemos trabajo Mírame a mí te crees No puedes olvidarte de aquella bar Él como yo no te parte Dime si le hacemos otra vez Dime si le hacemos baby mírame Me acuerdo cuando me decía bebé mátame Jálame por pelo y maltratame Agárrame por cuello de la cama papi amarrame Y la tuve a toque conmigo es que tú estás buquea' Que de aquí el año que viene te tengo buquea' Que tú me moja el culo rico en eso tabaquea' Si su lampeta en la red está bien en chuletea' Quiero volver a hacerlo como me lo hiciste detrás de ti yo voy Quedamos los prohibidos Solo quedamos como amigos Y si yo te pide que la castigue Eso es pa' darle rastillo a la char Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Tú me dices así que tú me dices Acuérdala tu bella que era que me avise Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quieres que te deje lo que ella te dice Si yo te pide que la castigue Eso es pa' darle rastillo a la char Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Yo no quise que fuera un booty girl Pero quiero que me llames pa' echarme de otro amador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción pero él no te reta Para tu adicción tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Yo sé que flaquea siempre que nos vamos Pa' mi que se dio cuenta del nebulo Él tiene de los que mandan yo tengo de los que dan Dile que deje la fan que tú solo eres mi fan Tú quieres acción pero él no te reta Para tu adicción tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame a mí te quiere No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Él como yo no te meto LAYEN DJ EL BRAXIO Gracias por ver el video